Muy buenas tardes o buenas noches, como siempre digo, porque para la hora que ustedes estarán viendo por primera vez la emisión de esta entrevista presentada en la serie de las reporteras, será martes 8 de diciembre de 2020, si no sucede otra cosa, por la noche. Los saluda Martín Hernández Alcántara. En esta serie llamada Sí, las reporteras, donde ya vemos dos invasores, Fremín Alejandro García Hernández, la Fuerza de la Costumbre, Efraín Núñez y su servidor Martín Hernández Alcántara, que somos los únicos dos reporteros de la planta informativa y las reporteras de la Jornada de Oriente, donde priman las mujeres. En general, en toda la Jornada de Oriente son más mujeres que hombres y por eso decidimos llamarle a este espacio las reporteras, porque son en número y posiblemente incluso hasta en capacidad. Mucho mejores que nosotros, más que nosotros. Saludo a Giovanni Mota en los controles y me da mucho gusto hoy a Cenerla Valle, que tengo el gusto de conocerla desde hace algunos años. Ella es experta urbanista, consultora ambiental y de vivienda, y también mera mera la directiva del Consejo Directivo Nacional de Hábitat para México. Hoy la quisimos... Buenas tardes que nada, buenas noches a CENET antes que nada. Hola. La quisimos invitar a las reporteras aquí en la Jornada de Oriente para hablar sobre temas fundamentales de la vivienda. Está en boga este tema. Qué bueno que lo esté, porque es un problema coyuntural, estructural, diría yo, para el país. Recientemente se dio una cosa de cifras escalofriantes sobre el número de viviendas, por ejemplo, abandonadas por invasiones o por cualquier otra razón. Y al mismo tiempo la carencia de hogares, de viviendas, de lugares donde vivir, de moradas, que tienen millones de mexicanos. Entonces hay una balanza evidentemente desequilibrada ahí. Y es justo de eso, de lo que queremos hablar con la CENET. Buenas tardes o buenas noches, según sea la hora en la que nos estén viendo. Hola, buenas tardes para ti ahorita. Y buenas noches a la audiencia, a los lectores también de la Jornada de Oriente. Es un gusto, es un gusto estar aquí. La verdad es que siempre que me puedan invitar a hablar de estos temas, estaré bastante contenta. Y bueno, sobre todo que me parece que la Jornada de Oriente siempre han estado muy preocupados por los temas territoriales, por los temas ambientales, lo que tiene que ver con el uso, los usos del suelo y demás. Entonces es un gusto, Martín. Y pues, no sé, quisiera empezar, si me permites, he estado trabajando en los últimos tiempos en escribir algunas reflexiones sobre los temas de vivienda. Me ha hecho favor de publicar el medio que se llama Tierra Valdía, que hace periodismo ambiental, algunas reflexiones. Y la verdad es que soy más buena con un guión que echando de mi blanco. Como te sientas cómoda. Y ya yo te voy interrumpiendo con algunas preguntas sobre esto. Interrúmpeme las veces que sea, porque además puedo tomarme la palabra y olvídate, jamás la suelto. Muy bien. Fíjate que, pues bueno, hablando de los temas de importancia de la vivienda, la verdad es que, como dices, hay paradojas, hay cuestiones importantes, coyunturales, ¿no? En medio de la pandemia se dice que hay que quedarse en casa y para quedarse en casa hay que tener una casa. Entonces, pues resulta en este momento fundamental hablar de la vivienda, ese espacio privado en el que nos tenemos que recluir de momento, ¿no? Entonces, hay algunas cosas que parecen como muy de sentido común, muy lógicas, pero que siempre es importante platicar, ¿no? Por ejemplo, la vivienda es un tema tan importante que su acceso se reconoce en el mundo como un derecho humano fundamental. Y en el caso de México se consagra en el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que a la letra dice toda familia tiene derecho a disfrutar de una vivienda digna y decorosa. Entonces, es contar con una vivienda, pero además debe ser digna y decorosa. La vivienda en general podemos hablar, afirmar que es el sitio de desarrollo del ser humano de todos nosotros desde nuestros primeros días. Es el sitio de la consolidación de las familias, por lo tanto, de las sociedades. Es el lugar donde se satisfacen las necesidades más básicas y también las más complejas. Y ahora, como decíamos, en medio de esta emergencia sanitaria, pues es el lugar donde, el mejor lugar donde conservar la salud, donde trabajar, donde estudiar. Este sitio ha tomado una importancia fundamental este 2020. Antes de ello, hace unos cuantos años, hablábamos mucho de la necesidad de espacios públicos dignos, seguros, con accesibilidad a todos. Y está muy bien, hemos avanzado un poquito en el espacio público, pero la verdad es que este año es el año de la vivienda y de aquí en adelante para reflexionar sobre estas cuestiones. También se ha afirmado por teóricos que en México, en el país, el 75% del uso de suelo urbanizado, no solo en las ciudades, también en los núcleos urbanos más pequeños, corresponde a la habitación. El 75% lo ocupan nuestras casas. Entonces, alrededor de la vivienda se configuran las ciudades, se crean empresas, se crean negocios, se construyen los espacios públicos, se construyen vías de comunicación, las sociedades desarrollan sus potencialidades y también vivimos nuestros demonios en las ciudades, pero bueno, todo alrededor de nuestras casas. Entonces, el tema de la vivienda tiene un montón de dimensiones y que habría que pensar que es mucho más complejo que las cuatro paredes y el techo que nos cubren. Tiene que ver con su acceso, qué tan fácil, qué tan difícil es el acceso para cierta población, su financiamiento, las condiciones de habitabilidad, su sostenibilidad ambiental, su localización en las ciudades, su adaptabilidad a los habitantes con problemas de movilidad, su vulnerabilidad, su resiliencia y su certeza jurídica, que es como, digamos, el paso último para tener una vivienda adecuada, que es esta cuestión de la titulación, de la certeza jurídica sobre ella. Entonces, recientemente, como bien decías, estimado Martín, pues recientemente la CEDATU, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano Federal, reconoció hace un par de meses un rezago habitacional de 9.4 millones de viviendas, 9 millones 400. Abominable, abominable. Es enorme, es enorme. Y esta cifra, además, crece año con año. Entonces, si hacemos, digamos, no es lo correcto ni es lo debido, pero si hiciéramos, si transpoláramos esos 9.4 millones de viviendas que faltan en el país a un faltante en el Estado, estaríamos hablando de algo así como 303.600 viviendas, nos hacen falta en Puebla. Entonces, sí, no es lo adecuado porque en realidad no tenemos una noción real. Explícanos, abunda sobre eso, porque de repente los periodistas somos muy dados e irnos siempre por la cifra fría. Lo que llamamos el dato duro, que puede reflejar o no muchas realidades. Yo soy particularmente, digamos, creyente de que no siempre las cifras o casi nunca reflejan la realidad, sino solamente números para la estadística. Sí, insisto, es una simple cuestión de hacer cuentas. Si faltan 9.400.000 viviendas en Puebla, dividiendo entre 31 estados, 32 estados, tendríamos un faltante de 303.000 viviendas. Aunque hay estados más pequeños y estados muy grandes como Puebla. Sin embargo, sí te puedo decir que Puebla puede más o menos acercarse a esa cifra, creemos quienes nos dedicamos a esto porque recordemos que tenemos una de las zonas metropolitanas más grandes del país. Y en las zonas metropolitanas es muy evidente esta cuestión de migración y de falta de vivienda. Y sobre todo de vivienda adecuada, porque no solo hablamos de los números, sino la vivienda adecuada, la vivienda digna y decorosa, tal como dice nuestra Constitución. Entonces, lo que también hace falta, y no hemos trabajado mucho en Puebla, es en un conocimiento real del parque inmobiliario de vivienda, en qué estado está exactamente la vivienda en Puebla. Hace falta muchos estudios, hace falta saber en dónde están precisamente estos rezagos más pronunciados, en dónde está la vivienda abandonada. Tenemos idea de dónde está, pero no tenemos claridad. Entonces, efectivamente, el número es un poco loco. Oye, pero resulta paradójico, perdón, si te interrumpo, que habiendo organismos especializados, específicos, abocados al asunto de la vivienda, como el Instituto Poblano de la Vivienda, secretarías de la envergadura de la Sedatu, y luego otros organismos que se dedican a la demoscopía, a la estadística, al estudio social, como el INEGI, no tengamos precisión sobre un dato que resulta vital para la existencia humana y para la convivencia social, ¿no? Así es, completamente. Fíjate que también te he tenido... ¿A qué se debe eso? Tú has tenido también experiencia en la administración pública. ¿No hay interés en conocer cuáles son las necesidades reales, más allá de la cifra? Mira, sí, sí, como dices, y como estamos un poco comentando, el tema de la vivienda es complejo, no solo por la cantidad, sino por sus características, en dónde está ubicada, por qué fue abandonada, por qué hace falta enfocada a cierto sector. Mucho de lo que este día te platicaré tiene que ver con vivienda social. La que me interesa y la que nos interesa muchísimo en Hábitat para la Humanidad México, ahora que estoy colaborando con ellos en el Consejo Directivo Nacional, es la vivienda social. ¿Qué es esta vivienda? La que ha sido construida, la que es habitada por la gente de menores ingresos, la más vulnerable. Entonces, sí, porque si habláramos un poco de la vivienda que vemos residencial, por ejemplo, en San Andrés Cholula, en Lomas de Angelópolis, no es mucho de interés, ¿no? Porque para ellos hay un mercado muy claro, hay una población que puede acceder a esa vivienda, y no es a la que nos deberíamos dedicar, como bien dices, desde la administración pública o la investigación. ¿Por qué? Bueno, muchos han enfocado el tema a las cuestiones cuantitativas. Es decir, sí tenemos claridad de cuántas viviendas hay en el Estado. Sin embargo, no las razones, por ejemplo, del abandono, que muchas veces se asocia con delincuencia, con falta de servicios y demás. Entonces, es un gran campo todavía al cual hay que trabajar el tema de la precisión del parque inmobiliario dedicado a la vivienda, a la vivienda popular, a la vivienda más económica, a la vivienda social. Entonces, sí, está interesante porque es todo un campo de estudio. En algún momento, sí lo trabaja, por ejemplo, ONU Habitat, este organismo internacional. Entonces, habría que tener mucha claridad de cuál es el Estado real, para trabajar justamente en los sectores más vulnerables. Lo que sí te puedo decir es, a pesar de los grandes problemas urbanos que tenemos en la zona metropolitana de Puebla, o en otras zonas como Tehuacán o Teciután, digamos, municipios importantes en el Estado, el gran déficit de vivienda es en las zonas rurales, digamos, o periurbanas, no precisamente en las ciudades. En las ciudades muchas veces hablamos más bien de calidad de la vivienda, pero en aquellos lugares que estoy mencionando, sí hace falta, vaya, no se construye vivienda social nueva. Y ahorita te comentaré algunos datos, pero bueno, para un poco poner en contexto, fíjate que el gobierno, el actual gobierno de la República, a través de la CEDATU, atiende la vivienda en tres modalidades. Programa de vivienda social, programa de mejoramiento urbano y el programa nacional de reconstrucción. Este programa nacional de reconstrucción se dedica a reconstruir precisamente los daños que dejaron los sismos del año 2017. Entonces, pues tiene dedicado ahí un presupuesto. El programa de mejoramiento urbano es este que atiende principalmente las ciudades fronterizas, tanto del norte como del sur, en temas de espacios públicos, mejoramiento de espacios públicos muy exitoso. Me parece que es un programa de avanzada en el mundo. Sin embargo, ahí la cuestión que yo le puedo cuestionar es que justamente venía con esta inercia de atender espacio público, no vivienda. Por ahí tiene algún componente de vivienda alrededor de los espacios que se están construyendo, pero no es la vivienda social masiva. Para este, insisto, para este tema está el programa de vivienda social que tristemente para el Congreso de la Unión autorizó, cuando autorizó el presupuesto de egresos de la Federación, el PEF famoso de 2020, el que se está ejerciendo actualmente, el programa de vivienda social fue el que menos recursos tuvo, 1.483 millones de pesos contra el segundo mejor, digamos, el que tiene más presupuesto, que es justamente el Programa Nacional de Reconstrucción con 2.168 millones de pesos. Y el que mejor le fue, por ser un programa consentido del Presidente de la República, que insisto, es innegable su efectividad, el programa de mejoramiento, sí tuvo más asignado que el de vivienda social, 4.056 millones de pesos para este año. Sabemos que vienen las condiciones muy complicadas para el próximo año en temas de economía, entonces es preocupante porque todo indica que de seguir la inercia del presupuesto que se está ejerciendo actualmente, pues sí habrá una baja en los recursos asignados a la vivienda social. Entonces, desde mi perspectiva, sí debería reorientarse un poco este tema del mejoramiento urbano hacia la vivienda social. Sí es importante, no dejarlo fuera de esta dinámica, pues insisto, dentro de todas las enseñanzas que nos dejó el bicho este año, es justamente la vivienda es importantísima. Y fíjate, ¿por qué digo, Martín, que es también tan importante el programa de vivienda social? Es el único que atiende a personas con sueldos por debajo de 2.5 salarios mínimos, es decir, alrededor de 6.600 pesos mensuales, que no son derechohabientes de alguna otra entidad, es decir, la población más desprotegida. Y fíjate que justamente tenemos unos datos bien preocupantes para Puebla, porque 7 de cada 10 empleos en el estado de Puebla no cuentan con seguridad social, 7 de cada 10. Entonces es muy alto, o sea, solamente 3 de cada 10, pongámoslo al revés, solamente 3 de cada 10 poblanos tienen ese derecho consumado. Así es. Un derecho constitucional. Sí, sí, sí. Lo pusiste hasta con 3, bueno, pero en realidad, según las cifras, estoy aquí leyendo, es poquito más 7.8, me parece, de empleos, ya sabes que en las estadísticas es así. Claro, vamos a poner a 2, que todavía es peor el asunto. Así es, estamos en una situación bien compleja en Puebla. Por ejemplo, solo estamos en temas de empleos sin seguridad social detrás de Oaxaca, Guerrero, Chiapas, Hidalgo, que además todos esos estados junto con Puebla, estamos rebasando el promedio nacional de esta cuestión. El promedio nacional es de 56, nosotros estamos en 78, una cuestión así. Entonces, estos datos son de la encuesta nacional, nacional de ocupación y empleo, la famosa ENOE de INEGI, sobre informalidad laboral para 2019. Habrá que pensar que 2020 es un año que se sale de toda estadística, ¿no? y habrá que esperar un poco también los datos del evento censal de este año, el censo de 2020. Pero bueno, nos da una idea de por qué es importante este programa, que atiende a esta población. Entonces, un poquito hablando más de cifras, dos millones de personas en el estado de Puebla tienen un trabajo informal, dos millones de personas, sin acceso, ya dijimos, a esta seguridad social, algo así como dos millones ochocientas setenta y ocho mil personas, el quinto en el país con informalidad, y que si no tenemos acceso a Infonavit, a Foviste, a estas entidades constructoras, más bien, no constructoras, que dan estos créditos para tener acceso a la vivienda, no sé qué, estamos en una situación muy compleja, no sé cómo se le va a hacer en el futuro, bueno, ya un poco se está resolviendo con el tema de la informalidad, y que es todo un asunto, la informalidad, la irregularidad en la tenencia de la tierra, no está lejano de los temas de vivienda, ¿no? Entonces, ahí sí, ahí sí me gustaría un poquito ahondar en el tema de la informalidad, si me lo permite. Eso es lo que te quería preguntar, porque hay un tema enorme de informalidad que deja, sobre todo a los, pues a los moradores, es decir, a la gente de a pie, en una incertidumbre absoluta, y al mismo tiempo también mete en este mismo gaje a los inmobiliarios y a quienes viven del arrendamiento, pero la vivienda informal es un problema durísimo en toda la. Así es, bueno, la informalidad recién, recientemente el presidente Eres Manuel López Obrador la mencionaba, ¿no? Como un tema importantísimo atender en el país, me dio mucho gusto escucharlo, porque es una, es una cuestión que más bien se va dejando, ¿no? Se va dejando, y por cierto, se atiende no solo en Puebla, en el país, casi siempre, poco antes de eventos electorales, ¿no? Entonces, en el pasado, con el PRI específicamente, se veía a los moradores de sitios informales, de asentamientos informales, como clientes, ¿no? era una cuestión un poco cíclica de mantener las condiciones, pues, bastante pauperizadas, ¿no? De esta clase de viviendas, porque, porque, mira, en realidad, Martín, la informalidad, aquí tengo en mis apuntes, porque me he dedicado también un buen rato al tema de la informalidad, cuando hablamos de asentamientos irregulares, y de las colonias informales, en realidad, no es fácil definir a qué se refieren, normalmente son los conjuntos inmobiliarios, que están en diferentes categorías, por ejemplo, se trata a veces de vivienda autoconstruida, en suelos ejidales o comunales, se trata de vivienda que derivó de divisiones del suelo, que no cuentan con permisos de la autoridad, se trata de conjuntos de viviendas desarrolladas en suelos con otros usos diferentes a la habitacional, es decir, por ejemplo, terrenos de cultivo, tierra dedicada a antiguos usos industriales, se trata de casas en terrenos, construidas en terrenos con prohibiciones o sin servicios públicos, lo cual es gravísimo, este tema de viviendas sin servicios, de casas que están construidas, por ejemplo, sobre espacios públicos, áreas verdes, vialidades, derechos de vía, de caminos, de carreteras, de ductos, sin acceso a agua potable, alcatarillado, energía eléctrica, se trata de, y esto es, digamos que el culmen de lo grave, de construcciones habitacionales en zonas de riesgo, en barrancas, en orillas de ríos, en reservas ecológicas, encima de ductos de Pemex, así es, entonces resolver una, es muy probable que muchos de estos, de estos asentamientos resuelvan de una manera, pues inmediata, una necesidad, pero, pero esto no solo crea riesgos a las personas, en sus vidas, a sus bienes, a lo que han invertido, sino crean un problema público, es decir, con frecuencia, esos predios no pagan, no pagan predial, por ejemplo, sin embargo, demandan servicios públicos, y posiblemente ese sea, el peor, si me lo permites, el menos malo, de todos los vicios, porque también configuran escenarios de desastre, así es, así es, el no pagar impuestos, digamos, eso, si crea una deseconomía, ayuda, colabora de manera negativa, a una deseconomía urbana, pero lo más es, efectivamente, el riesgo en sus vidas, el riesgo, el riesgo hasta ambiental, en muchos casos. porque siempre se piensa que el desastre, es un asunto natural, que no se puede evitar, que casi está provisto por los dioses, cuando se trata de la acción humana, mal planificada, por no decir irracional, ya está torpe o arbitraria, de gente que por necesidad va a vivir, a lugares que no debe, en los que la vida no es posible, barrancas, como dices tú, estos lugares donde pasan los frutos de Pemex, pero que hay una autoridad que lo permite, o incluso a veces hasta lo alienta, por lo consciente. Así es, esto es tristísimo, y esto fíjate que lo comentaré un poquito más adelante, porque es justo el tema que tengo de, cómo se hacía la vivienda social en el pasado, y como dices, en algunos casos, ya revisaremos un par de casos, tres casos, de asentamientos justamente de vivienda social, de la vivienda para las personas más vulnerables, y que fue construida esta vivienda en sitios totalmente inadecuados, poniendo en riesgo a las personas que ahí habitan, o en su caso, pues tirando el dinero público a la basura, lo cual es gravísimo también, y bastante, vaya, se configura en delito, es una cuestión delictiva, entonces no solo existen estos asentamientos, digo, sí, lo más famoso en este país es Antorcha Campesina, la organización de Antorcha, en todos sus variantes, que es muy conocida como productor de asentamientos informales, pero no solo son ellos. Como invasora, como invasora vil. Así es, así es. Con fines políticos. Y económicos, claro que ha sido un negocio. Y económicos. Ha sido un gran negocio. La tierra, la vivienda, resulta un gran negocio, ¿no? Es, digo, por eso también, ya, ahora los temas de la vivienda tienen que ver con control del suelo, por parte de las autoridades, porque esto se vaya a cualquiera que quería hacer negocio, poniendo en riesgo montonal de personas, ¿no? Entonces, pero no solo son ellos. Lo cierto es que Antorcha son uno más de los desarrolladores informales. Hay invasión, insisto, a zonas federales, a zonas comunales, pero también hay estos, este pequeño avance de las viviendas sobre terrenos ejidales o comunales, ¿no? Este loteo y avance de la ciudad haciéndose muy expandida, haciéndose completamente fuera de control en sus límites, ¿no? Y provocando que la vivienda, esa vivienda, no tenga acceso a los servicios públicos, que se alejante, que no tenga transporte, que la calidad de vida, bueno, lo que se considera como una vivienda adecuada, pues definitivamente no entra en ello, ¿no? Entonces, una gran, una gran medida para evitar asentamientos informales es atender la vivienda, la vivienda social. Por eso es tan importante también hablar de esta asociación entre vivienda y cuidado ambiental, ¿no? Porque, como decías, es que nunca se respeta, o casi nunca. Así es, así es, y que a veces de repente se ve como algo desconectado, ¿no? La vivienda no tiene nada que ver con el ambiente, por supuesto que sí. Los asentamientos informales no tienen nada que ver con el acceso a la vivienda, por supuesto que sí. Y todo eso, al final de cuentas, provoca una ciudad no solo costosa, porque los asentamientos informales hacen que la ciudad sea más costosa. Hay alguna estadística que dice que llevar servicios a zonas sin servicios, a viviendas ya habitadas informales, cuesta ocho veces más que hacer la planeación de la ciudad e introducir los servicios. O sea, la gestión de la ciudad, por llamarlo de alguna manera, la gestión de la ciudad, que es la gestión de servicios urbanos, se hace ocho veces más alta. Más cara. Y, ¿sabes? No solo lo pagan los pobres moradores de esos sitios, los pagamos todos. La ciudad se hace cara, se va encareciendo, Pero las organizaciones con la noche campesina se llevan todo. Así es, así es. Sí, es el clásico caso, como también algunos desarrolladores de vivienda voraces, digamos, de llevarse todo el beneficio y dejar poco hacia la ciudad, ¿no? Y la ciudad somos todos, incluyéndolos también a ellos, ¿no? Claro. Sin embargo, bueno, no se ve así y el problema de la informalidad es enorme, ¿no? Entonces, lo más grave al final de cuentas también es no contar con una vivienda, pero además no tener su escritura. Eso también es informalidad. Y ahí puedo decirte, personalmente y tomando un poco lo que decías al inicio, personalmente hay algo que me molesta de sobremanera, que los asentamientos informales en el estado de Puebla no son solo estos de los que estamos hablando, ¿no? De las organizaciones, de los especuladores del suelo, sino también de la autoridad estatal en su momento, ¿no? Y ahí un poco entrar al tema que decías sobre el IPB, el Instituto Poblano de la Vivienda. Así es. Este organismo que era muy robusto en su momento entre la década de 1990 y 2000, era un organismo que venía de otros organismos muy parecidos, que hace cosas muy parecidas, pero este era sumamente robusto, tenía un gran presupuesto. Yo creo que en su momento la autoridad estatal se dio cuenta de la importancia de tener un presupuesto alto para un organismo como el IPB, por razones supongo buenas, pero también para malas, ¿no? Soy muy mal pensada, entonces puedo creer que tal vez sí haya habido una serie de cuestiones ahí. Digamos de tipo electoral. Así es, así es. Insisto, todo el tema de la vivienda es muy claro. Es muy redituable también actualmente. Así es. Sí, por supuesto. Está muy clara la vulnerabilidad de las personas sin vivienda, ¿no? Con respecto de cuestiones clienterales, clienterales, de cuestiones corporativistas, ¿no? En su momento. Entonces está súper claro. Una necesidad, un derecho tan importante como la vivienda, por supuesto que fue utilizado así, sin embargo, ni siquiera por esas cuestiones, y ahí entraría yo en los ejemplos que te traigo, pues ni siquiera por eso se hacían bien las cosas, ¿no? Están documentados algunos casos, como bien dices, en algún momento tuve la oportunidad de estar, de formar parte de la administración pública estatal. Estatal. Entonces, sí, y bueno, por supuesto que tengo documentado un par de, cuestiones que son muy esquemáticas de cómo en algunos casos, no voy a decir que en todos, pero en algunos casos se construya vivienda social justamente en zonas de riesgo, por ejemplo, como laderas de cerros, barrancas, o sea, el propio gobierno proveyendo de vivienda necesaria, pero en lugares inadecuados, por no decir ilegales y hasta riesgosos. Así es, así es. El propio gobierno. Así es, el propio gobierno del estado siendo un desarrollador informal, ¿no? Con unas cuestiones de riesgo importantes. En especial de estas cosas, esta forma de actuar de manera tan indebida, se ejecutó en los municipios de la Sierra Norte de Puebla. En general, por ahí hay algunas otras zonas, pero bueno, algunas acciones se ejecutaron, por ejemplo, en predios cuya política de suelo era protección ambiental, en áreas protegidas o de importancia ecológica. Otro problema era en sitios inaccesibles, sin caminos adecuados, alejadas de las redes de servicios públicos, y esto, el proceder era el Instituto Pueblano de la Vivienda de ese entonces, compraba los terrenos, desarrollaba las viviendas, y las daba a veces en crédito, con este clásico esquema de crédito, ahorro y subsidio, pero a veces eran viviendas regaladas, digamos, sobre todo en el caso de personas que venían de afectaciones. Esta cuestión que tuve oportunidad de documentar ahí en Tierra Valdía, hasta muestro un plano de, por ejemplo, un terreno que derivó de un programa emergente de viviendas de 1999, y otro programa de lluvias atípicas de 2003, en los cuales se aplicaba una importante cantidad de recursos públicos. Insisto, contaba con un presupuesto robusto. Al tratarse de programas para atender a personas afectadas por los fenómenos que habían perdido sus viviendas y sus bienes, sufrían de esta forma o por partida doble la cuestionable actuación del IPB. Por ejemplo, este predio que documento es uno que se llama La Cruz y otro La Peña. Ambos están en un municipio que se llama Tlapacoya, en la Sierra Norte de Puebla. Se trata de 28 viviendas en el primer caso, de las cuales solo en su momento, a fines de la década de 2000, el mismo IPB reportaba en un informe que solo 5 o 6 de 28 estaban habitadas. En el caso del segundo predio, eran 7, ninguna vivienda estaba habitada, y así lo reportaba el mismo personal del IPB, en un informe que fue redactado, como digo, entre 2005 y 2009. No sabemos bien la fecha, pero bueno, en dicho reporte es el colmo del cinismo, Martín, indica que las viviendas sufren de filtración de losas, drenajes obstruidos, calles no definidas, pozos de visita mal construidos, entre otras cosas. Entonces, pues, se tienen también testimonios que estas viviendas fueron finalmente desmanteladas, vandalizadas, no fueron habitadas, y lo que digo, el dinero público fue literalmente tirado a la basura. Existe otro caso, un predio que se llama Chicalotlale, en Necaxaltepec, perdón, en el municipio de Juan. Entonces es una zona que está entre Teciutlán, Tatlauquitepec, esa parte, ¿no? Necaxaltepec, sí, en Juan Galindo, es el municipio de Juan Galindo. Juan Galindo de otro lado. Así es, y habla de estas, pues, cuestiones también muy complejas, ¿no? Por ejemplo, en ese predio se iban a atender a 37 beneficiarios de las lluvias de 1999, que fueron especialmente catastróficas, y como solución que dio el instituto en su momento, pues, elegir un predio sin vialidad de acceso, con una topografía irregular, sin servicios públicos, sin agua potable, sin drenaje, sin electricidad, y como se ve, insisto, en un planito ahí que pudimos publicar, se trata de una pésima solución habitacional, ¿no? Que en un primer momento pone en riesgo a los habitantes, quienes se vieron ya de por sí afectados, insisto, con una solución, que finalmente abandonaron, ¿no? Y que sufrieron robo de materiales, estas casas fueron básicamente desmanteladas, así se hacía la vivienda en esos años. Oye, pero quiero preguntarte, porque esto corresponde seguramente al sexenio moreno-vallista, más o menos. No, esto es poquito antes, esto es poco antes. Poquito antes, sexenio moreno-vallista, melqueadista, marinista, digamos, todo ese periodo. Así es. Que acabamos de pasar. Y yo quisiera preguntarte, en este caso de estudio que tú estás documentando, en Tlapacoyan, ¿cuál fue el motivo para hacer algo tan absurdo? Por no llamarlo aberrante, aberrante desde todos los puntos de vista que lo quieras ver, desde la inversión pública, que puede ser la menor, es decir, dinero tirado a la basura, hasta el riesgo en que se coloca a decenas, por decir, cientos de familias, en lo que puede resultar en una tragedia, a todas luces, y lo menos es otro gasto de evacuación, de logística, de reubicación, en fin, ¿cómo es que se llega a una decisión tan tonta, digamos? Mira, lo que sucedía es que, y recordemos también que estas viviendas se construían con dinero en parte estatal, luego del Estado de Puebla, pero también federal, esto venía de Fonden. en este caso, está súper, bueno, en este y en muchos casos, está súper claro, la afirmación clara y precisa, la afirmación del presidente López Obrador, en el sentido de que Fonden era proveedor de recursos de muchísimo dinero, que se mal usaba, por supuesto que no es todo, y por supuesto que tampoco tal vez la solución pudiera ser desaparecer Fonden, pero bueno, por supuesto que de ahí salían. Digamos, este es un caso que demuestra que el Fonden era utilizado para hacer negocios. Así es. Donde ganaba el funcionario que elegía el terreno, a quién se le compra el material, la constructora, compras un terreno barato, en lugar de comprar un terreno adecuado, y ahí se va todo, y me vale si lo habitan o no. Así es, y que como todas cuestiones que se hacen mal desde la administración pública, en general derivaban en la foto, y ya se atendió a los afectados, a las personas, insisto, más vulnerables, los más pobres de entre los pobres, y pues después ya se había cumplido. Tu palomita en el registro, cumpliste con tus indicadores. Y por supuesto que además se atendía años después, ni siquiera era una solución habitacional pronta, no eran soluciones ni siquiera hechas tan rápido. Como bien dices, y pensándolo mal, la verdad es que ahí hubo pues cuestiones suponemos, supongo, económicas, pero también clientelares. No pueden ser tan tontos, ¿verdad? Así es. Entonces, eso como lo revisábamos, era derivado de lluvias de 1999, hacia fin de la década de los 2000. Y eso porque tú te propusiste revisar esa parte solamente. Así es. No solamente porque te quiero contar de un caso, en el caso de 2017. de lluvias también en el 5 y 6 de agosto de 2016. recordarás la tormenta tropical EARL. Entonces, justamente que se presentó con mucha fuerza en la Sierra Norte de Puebla. y bueno, ahí hubo una serie de desastres muy tristes, muy lamentables, pérdidas de vidas, pérdidas de viviendas, pérdidas de bienes, en varios municipios de esa zona, con al menos 35 fallecidos y más de 300 casas afectadas, pérdidas total o parcial. En ese tiempo, la tutela de, digamos, del ejercicio de los recursos públicos para atender la vivienda, se encontraba en la Secretaría de Desarrollo Social. Y en su momento, pues bueno, para atender esta emergencia, estas pérdidas, se decidió construir un desarrollo de 236 viviendas, en régimen de condominio horizontal, en una comunidad que se llama Guautlita, en Guautinango. Entonces, el ayuntamiento de Guautinango compra por casi 21 millones de pesos, en 2017, este predio, y se construyen 236 viviendas, en 41 metros cuadrados. Este es un diseño de vivienda muy lamentable, muy pequeña la vivienda, con un diseño arquitectónico y urbanístico penosos. Pero bueno, se construyen estas casas, pero con la novedad de que tampoco tenían los servicios públicos completos, ni disponibles, además de lo más grave, contraviniendo las normas ambientales y urbanas del sitio, porque como ya decíamos, que a veces se construye, se construía viviendas en zonas inadecuadas, resulta que este desarrollo, llamado fraccionamiento plácido domingo, corresponde a un área natural protegida, vedada, que es la cuenca hidrográfica del río Necaxa. Es un área protegida federal, que requería, en todo caso, autorizaciones federales, y se construyó sin ellas. Entonces, bueno, lo que yo escribo es, si supiera el reconocido cantante plácido domingo, que esto sucedía, seguramente no hubiera puesto su nombre en prenda, Por Puebla en estas condiciones. Ni él ni nadie. Así es, así es. Entonces, es el día de, por estos días, pues, que ese desarrollo no cuenta con todos los servicios, tiene, se ha documentado, no por mí, por algunos medios de comunicación, que hay problemas con la energía eléctrica, está alejada del núcleo urbano. Entonces, bueno, insisto, esto, esto es vivienda social que se dota a las personas más necesitadas con, que han sido, por desgracia, que han perdido todo, que han perdido su vivienda, y que de nuevo se les pone en riesgo, y en una serie de situaciones indebidas, desde el punto de vista urbano, ambiental, de lógica. Por ahí también tengo. Otro abuso sobre los más vulnerables, otro abuso sobre los pobres. Tienes toda la razón en ese sentido, y pues es triste, es lamentable que el dinero público se utilice de esta forma, se haya utilizado de esta forma, y que además no corresponda a una política de vivienda social adecuada, porque de hecho en Puebla tenemos un déficit de vivienda, perdón, de política de vivienda, no sabemos muy bien por dónde ir, y tal vez la solución no sea regalar una o dos casas, la solución seguramente tendrá que ver con acceso universal, o un acceso mucho más amplio de la población de menor renta, a una solución habitacional. Fíjate Martín, que también tengo, rapidísimo te comento, No, 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 hay tiempo, hay tiempo suficiente todavía. Ah, va. Es que está muy interesante. Regresando a algunos procedimientos que ponía en práctica, el Instituto Poblano de la Vivienda en su momento, y como ya decíamos que compraba tierra, en diversos municipios del Estado, pues su reserva territorial fue suficiente, ¿no? Fue bastante amplia. Sin embargo, pues a veces, como decíamos, no era apta para el desarrollo del objeto del mismo organismo, es decir, la construcción de vivienda social. No tenía por objeto otra cosa, no tenía por objeto construir plazas comerciales, vivienda residencial, lo de lujo, era para vivienda social. Entonces, hay un caso también de un predio en Ciudad Cerdán, en el municipio de Chalchicomula de Sesma, de casi seis hectáreas, comprado en 2003, en el año de 2003, y en el cual, si bien se construyeron algunas viviendas, en la mitad de la superficie, en tres, más o menos tres hectáreas, el resto resulta que está ocupado por restos de un casco, de una hacienda, la hacienda de Santa Ana, que a su vez está catalogada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, y aparentemente fue construida esta hacienda entre los siglos XVIII o XIX, algo así. Ahí no tengo claridad en el año, en la época, pero es un hecho que es un inmueble catalogado, que evidentemente no puede ser usado para vivienda. Y de esta manera, pues el dinero para vivienda social, se utilizó en comprar estas tres hectáreas, que contienen a su vez, en su superficie, un inmueble histórico, en donde no se puede construir vivienda. Entonces, pues esto es, esto es así como una de las, de los, de los, de las varias, de las varias acciones indebidas, ¿no? De estos, de este organismo. Insisto, no solo el IPB, en su momento ejecutó acciones indebidas, sino también a lo largo del tiempo, este, en otros, en otros organismos, porque ha sido, ha ido mutando este organismo, de una forma que ahora queda un pequeñito organismo, un fideicomiso público muy pequeño, la Comisión Estatal de Vivienda, que básicamente solo se dedica, y hay un poco respondiendo a lo que me preguntabas al inicio, que básicamente se dedica a regularizar la vivienda construida mal por todos estos anteriores organismos. Es decir, no mal construida en términos constructivos de habitabilidad, sino que se quedaron sin, sin titulación, sin escrituras. Entonces, la actual Comisión Estatal de Vivienda, solo escritura, no construye, no, no se hace de, de reserva territorial, solo, solo escritura, porque como ya comentamos, la, uno de los siete, de las siete características que la ONU Habitat nos ha dicho, que son las características que nos determinan, determinan la vivienda adecuada, una de ellas es la sentencia jurídica. Entonces, como decimos, a lo largo de los años que se creó, se construyó vivienda inadecuada, se quedó además sin titular. En el caso de, por ejemplo, te puedo mencionar. Con la total incertidumbre jurídica. Así es, la gente no puede vender, no puede hipotecar, no puede. Bueno, a veces no puede ni construir. Así es, no puede ni heredar, porque pues no tiene un título. Entonces, es complejo. Por ejemplo, el fraccionamiento este del que decíamos, el Plácido Domingo en Huachinango. El que está en Ciudad Serrán, en Huachinango, perdón. El de Huachinango no tiene, no tiene escrituras al día de hoy. Ninguna casita. ¿A cuántos años? Más o menos, ¿hacenet? ¿Una década? Se construyeron, se construyeron en el diecisiete, digamos que esas son las más recientes. Tres años, tres años. Así es. Sin embargo, en la Comisión Estatal de Vivienda, hay desarrollos que no se titulan y que la gente está ya exigiendo, obviamente, su escritura desde hace veintisiete, veintiocho años. Entonces, insisto, es el clásico caso de una autoridad de la administración pública que fue desarrollador informal, ¿no? Ellos mismos crearon, fabricaron estos asentamientos sin certeza, sin ningún tipo de orden, ¿no? No solo urbanístico y ambiental, sino también legal, ¿no? Que es tener escrituras. Entonces, ¿por qué? Insisto, porque es importante, porque dentro de, nos remitimos a primer frase, ¿no? La vivienda digna y decorosa que dice la Constitución, debe tener escrituras. Claro. Entonces, es todo un ciclo, todo un círculo de un proceso. La planeación de la vivienda, la compra de la tierra, la construcción de vivienda adecuada, con buena ubicación y no vaya sin riesgo, con servicios y demás, pero también terminar con el proceso de la escrituración. Entonces, como puedes ver, y también se refuerza un poco lo que afirmaba yo al inicio, el tema de la vivienda es harto complejo, requiere voluntad política, requiere presupuestos y requiere consenso entre autoridades, ¿no? Está la autoridad estatal, pero también los municipios. Y, y, pues también es un tema de, de, de finanzas, es decir, de cómo le hace la gente para comprarse una vivienda. Seguramente, has visto, Martín, y la gente que nos, que nos ve y nos escucha hoy, algunos memes, ¿no? de que se dice que los, la población más joven, los millennials, difícilmente van a tener acceso a vivienda. Eso que es. Cada vez, cada vez, cada vez es más complejo, cada vez es más, más lejano, ¿no? Y cada vez es más preocupante, porque ya no es las, las personas de menor, menores ingresos, las que no van a poder acceder a vivienda. Cada vez, es a una clase media, o, a grandes poblaciones, que, si no planteamos una política de vivienda, federal, en términos de nación, pues, este, pero también estatal, y de los municipios, no podemos pensar en enfrentar el próximo año, tan solo así, lo pondría yo en un término muy, muy corto, esta cuestión de quédate en casa. Eso es a lo que quiero ir a hacer, ya, Lavalle, para ir cerrando, tú como integrante del Consejo Directivo de Vivienda, en, en, hábitat, en un programa de la ONU, que es la representante aquí en México de ese organismo, ¿cuál es la solución? Entiendo que es compleja, que es difícil resumirla en algunos minutos, pero, digamos, ¿cuál podrían ser, al menos, las directrices, sobre todo, en un gobierno como el de la llamada Cuarta Transformación Pública del país, que ha manifestado en muchas ocasiones su vocación de compromiso social con los sectores más vulnerables? Quedan dos años de la administración, estamos prácticamente iniciando el tercer año de la administración de la administración, del presidente Andrés Manuel López Obrador, y este parece ser un tema nodal, ¿qué, qué opinarías tú, qué directrices habría que seguir? Porque este no es un asunto, digamos, tú has llevado tus estudios como académica, como urbanista, como una especialista en el tema de vivienda, pero no es un asunto que priva solamente en Puebla, es un asunto de envergadura nacional, que prácticamente ataña a todo el territorio nacional. ¿Qué directrices habría que seguir, Acenet? Sí, sí, bien dices, Martín, no es un tema de Puebla, Puebla tenemos, como ya decíamos, hablábamos de cifras, pues sí, una cantidad de gente muy alta, trabajando en la informalidad, o con trabajos que no acceden a la seguridad social, pero no está tan lejos de lo que se está viviendo en otros estados, ¿no? En Nuevo León, en Baja California, vaya, se parece mucho, digo, hay algunas particularidades muy locales, pero en general es una situación del país. Me parece que no hay un concurso muy claro de, mira, si bien el derecho a la vivienda está claro en la constitución política, la que nos rige a todos los mexicanos, tampoco está claro a quién le toca hacerla o hacerla accesible, no está clara la delimitación si es solo a la federación, si es al estado, es con los municipios, vaya, me parece que el tema de vivienda sigue estando muy en el aire, y sin embargo, el aterrizaje de la vivienda lo vivimos todos, todos los días, incluyendo hasta lo que ya mencionaba yo, el precio de la vivienda, cuánto cuesta vivir en las ciudades, tiene que ver con temas de vivienda. Entonces, eso es un tema que permea a muchos aspectos, ahora, pues, a la salud, al estudio, al home office, al trabajo, al ámbito laboral. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué debiera pasar? Pues, de entrada una clara, digo, si hay una política de vivienda nacional, se ha planteado, la CEDATU lo ha planteado, en términos de documento, ahora falta aterrizarla en acciones, y lo que siempre decimos, ¿no? Acciones que no tienen dinero, no sirven de nada, ¿no? Entonces, unos presupuestos importantes, sí, sí es necesario hacerse de presupuestos. También está claro, y en muchos lugares del mundo, lo hemos dicho, cuando tenemos las reuniones con los colegas del mundo, no hay ciudad que tenga suficientes recursos económicos, lo que necesitamos es empezar ya a ensayar mecanismos para financiar la ciudad. Lo que a grandes rasgos se le llama recuperación de plusvalías, direccionamiento de las plusvalías, pero de alguna manera, te lo pondría en un esquema muy sencillo, que un Lomas de Angelópolis, con una vivienda residencial y de alta gama, media residencial y de alta gama, dentro de su propio desarrollo, construya vivienda social, que la gente que trabaja para esas viviendas, los jardineros, las señoras del servicio, los pintores, los albañiles, puedan vivir, si bien no dentro de los clústeres, sí en una parte integral de ese proyecto, y tanto las poblaciones que trabajan, como los empleadores estén cercanos, y sea un proyecto realmente integral, básicamente a grandes rasgos, yo diría, así resumiría el tema de las plusvalías, y que sea financiado por los particulares, no por los gobiernos, que no es posible contar con recursos tantos para ello. La situación es muy compleja, como ya decía yo, por las condiciones económicas del gobierno, pero también por las condiciones de los particulares, y por la inacción de nuestros gobiernos también, en financiarse a través de los particulares para la vivienda social. Yo siempre pensé, ¿cómo es posible que la administración de Rafael Moreno Valle haya puesto en venta inmuebles en el centro histórico de Puebla, porque se quería deshacer de algunos inmuebles, en vez de dedicarlos a contar con vivienda en el centro? No se ve como algo, insisto, el tema de vivienda muchas veces, por los administradores públicos, se ve desligado del resto de cuestiones. No tiene mucho que ver con transporte, por supuesto que sí, no tiene que ver con economía, por supuesto que sí. Entonces, los mismos gobiernos deben tener en la mira el tema de la vivienda, con los dineros, pero los dineros sí públicos, pero también estamos a los privados. Es así como mi resumen, podemos echarnos 20 cosas, pero eso es como mi resumen. Lo sé, el tiempo es corto y yo te agradezco mucho que tengan la tingencia de poder platicar con nosotros, pero ahora que mencionas a Lomas de Angelópolis de pasada para tus ejemplos, no quisiera dejar pasar la oportunidad de preguntarte sobre un tema en el que últimamente tú has tenido una voz importante, que es la defensa de 1.200 hectáreas de bosque, de lo que ha sido considerado el último pulmón verde que hay en la zona metropolitana de Puebla, una zona forestal de 1.200 encinos, pueden no ser hectáreas, disculpenme, disculpenme, disculpen, auditorio, 1.200 hectáreas de encino contiguas a flor del bosque, cerca de aras del bosque, este conjunto de fraccionamientos, y que a decir del gobernador serán declarados como zona protegida. María, ¿cuál es tu opinión del desarrollo de este asunto? ¿Qué nos enseña y cuáles sean los pendientes y las urgencias en este tema de la defensa del bosque, Azenet? Sí, pues mira, la principal cuestión es, y un poco retomando lo que ya decía antes, por supuesto que hace falta vivienda, pero no en todos lados, no en todos lados es necesario construir, no es prioritario tumbar un bosque para construir vivienda, no puede ser eso, sería inadecuado totalmente, no solo para el ambiente metropolitano, porque ese bosque, como bien dices, el último pulmón que queda para la zona metropolitana de Puebla, tiene un efecto para toda la zona metropolitana, no solo para quienes viven ahí juntito al bosque, entonces el tema de vivienda debe atenderse, pero no se debe construir en cualquier lugar, y un poco también retomo lo que decías al inicio, en esta paradoja de cuando se construye vivienda en todos lados, no toda resulta adecuada, no toda resulta habitable, la gente no lo habita, como resultado de ello, pues se dice que hay 5 millones de viviendas abandonadas en el país, contra las 9.4 que faltan, entonces, y que por cierto, ahí tiene un gran desafío el gobierno federal, porque ha querido retomar esta vivienda abandonada y rehabilitarla, pero pues el problema es principalmente su localización, está localizada lejos, entonces bueno, regresando al tema del bosque, por supuesto que seguiré difundiendo la palabra de la vivienda social, pero no a costa de un bosque, no a costa de un pulmón que es el último que nos queda, y que además lo que requeriría desde mi punto de vista, y lo he platicado con algunos colegas, no solo necesitamos la protección de esas 1.200 hectáreas, sino también necesitamos integrarlas, esas hectáreas integrarlas a un uso activo, sustentable, pero activo, por todos los pobladores, tanto los vecinos de Aras, como de los asentamientos informales que también ahí están cercanos, están muy cerca por el lado de Casablanca y demás asentamientos informales, entonces, necesitamos a todos los aliados para cuidar el bosque de una manera activa, no necesariamente eliminando esos asentamientos, pero integrándonos porque somos muchos los que necesitamos de ese bosque, y pues, ¿qué te digo? Y seguiremos un poco en la defensa del mismo. Muy bien, pues, Azañez Lavalle, eres consultora en materia ambiental, en vivienda, ha sido funcionaria pública, eres académica, ahora eres miembro del Consejo Directivo Nacional del Programa Hábitat para Vivienda en México, te agradezco mucho que hayas tenido esta entrevista, bueno, nos hayas concedido la entrevista, que estés aquí en el Espacio de las Reporteras donde tratamos de tocar temas que posiblemente, lo hemos dicho muchas veces, no son los temas de la primera plana ni los temas que corren y que llaman inmediatamente la atención de las grandes audiencias, pero que nos parece que son los temas pertinentes, nodales, los más graves que se deben abordar a nivel de análisis, de discusión, de discernimiento, te agradezco mucho que nos hayas dado esta entrevista, ojalá podamos platicar posiblemente antes de que termine el año o a principios del año sobre estos mismos asuntos, conced tu perspectiva, porque evidentemente no es un tema que se agota en una entrevista de una hora, hay varias aristas que tocaste, no hablamos de los temas de corrupción, no hablamos de los impactos ambientales que también conoces muy bien, en fin, hay varias cosas para las que ir hay que ir desmenuzando un problema tan complejo como el problema de la vivienda en Puebla y en el país. Te agradezco mucho a Sanis Lavalle, agradezco también a Giovanni Mota que haya estado con nosotros en los controles, agradezco sobre todo la presencia de la audiencia que nos está viendo en este esfuerzo informativo que estamos realizando en la Jornada de Oriente ya una barra interesante de programación en redes sociales, estamos haciendo una migración totalmente en serio y en forma para allá para darles un mejor servicio informativo. A Cenet, te agradezco mucho. Gracias, gracias, estimado amigo y gracias a la Jornada de Oriente que siempre se interesan por estos temas y un abrazo a toda la audiencia a cuidarse, a quedarse en casa. Buenas noches o a la hora que nos esté viendo pero siempre bien. Bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!